...y por cedernos la Casa de la Juventud de este espacio y sobre todo el FRAC, el servicio de formación de recursos en actividades de la Concejalía de Juventud, al concejal Susuagad y bueno, por el apoyo de la formación de la creación y la libre expresión artística de los jóvenes. Yo quería comentar contándoos un poquito cositas sobre Isabel. Isabel Di Vinci nace el 16 de junio de 1981 en Madrid. Cuenta con una amplia formación en el diseño gráfico, la fotografía, la comunicación audiovisual, la educación no formal. En definitiva, Isabel es una persona a la que le apasiona aprender. Su pasión para aprender le ha llevado a convertirse en una gran profesional. Tú muchas veces dices una frase que escribir es como descifrar el mundo, comprenderlo y vivirlo. Sí, no sé, de siempre me ha gustado mucho comprender situaciones que a lo mejor no entiendes bien o no sabes cómo manejar y ha llegado un momento que también es una forma de descifrar, de ponerte en claro lo que sientes, lo que piensas. Y para mí es una forma de descifrar los porqués de cuando tienes tres años, seis años, que se te van juntando durante toda tu vida e intentas de alguna forma encontrar respuestas. Si escuchas mucho a personas totalmente antagónicas, verás que sus frases se repiten porque son las voces de sus ancestros. No puebles la vida con tu ego narcisista. Mis problemas y los tuyos son iguales. Y si no lo entienden, está bien, te marchas sin mochilla, sin peso, con amor. Dices algo en tu libro que es muy curioso, entonces que se lee en 30 minutos. Explícanos un poquito el porqué de 30 minutos. No sé, o sea, son poemas que son fáciles de leer, luego a lo mejor hay que leerlos varias veces porque... No sé, hay que tener en 30 minutos, pero no estás contando, ¿no? Entonces la autoridad es que a lo mejor no tienes que volver a leer, pero yo creo que de aquí a Madrid se entra en roles. O sea... Haz pequeñas locuras, gastadas diarias, juega con tu cuerpo, que nada ni nadie le dice el que yo. Gracias. Gracias.